y ciudadanos abarrotan los principales centros comerciales del país para aprovechar las ofertas mientras que los supervisores de pro consumidor constatan la veracidad de las mismas máxima sueta nos tiene los detalles desde las 7 de la mañana inició el ingreso de clientes a las distintas tiendas para aprovechar las ofertas no ha sido constante muy buena aceptación las ventas van muy bien las ofertas están activas todas disponibles y desde las 7 de la mañana había gente esperando que abriéramos la puerta el día de hoy hemos tenido asistencia masiva desde un 50 hasta un 60 por ciento menos que el valor real es ofertado a los consumidores la veo real esta vez también también los precios mente lo veo bien ahora lo más demandados son los televisores de tamaños grandes 50 65 70 y las bocinas de sonido pues hasta un 50 por ciento de descuento en nuestros productos los productos que más rotación tiene ya es la de televisores equipos de audio lavadoras refrigeradoras y aires acondicionados son los que más rotación tienen las ofertas presentadas en las tiendas son verificadas por supervisores del instituto nacional de protección a los derechos del consumidor quienes además orientan a los consumidores que el consumidor sepa que si hay alguna dificultad puede de inmediato llamarnos estamos en las plazas comerciales o sea que no tienen ni siquiera que tener que desplazarse a nuestra institución la directora de pro consumidor reiteró que aquellos establecimientos que incurran en publicidad engañosa son objeto de multas podemos obligar a la tienda a que le entregue al consumidor el producto en las condiciones en que fue ofertado siempre que hay una publicidad engañosa las ofertas se mantendrán hasta el próximo sábado máxima en su edad les informó